Mi Pueblo Lee es la iniciativa más humana, solidaria y justa que ha inspirado el mundo de los libros en el último siglo. Después de aquellas bibliotecas populares a principios del siglo XX, que apenas eran unas estanterías de ladrillo en las que dejar libros ya leídos para que los devoraran otros, esta es la mejor idea que he visto para devolver la cultura al lugar del que nació, el pueblo. Mi Pueblo Lee busca dar igualdad de oportunidades a los lectores del mundo rural respecto a los de las ciudades. Quiere sembrar de libros tierras alejadas con frecuencia de librerías y bibliotecas, sabiendo que son territorios fértiles para la imaginación y el pensamiento. Es el instrumento necesario para compartir lo que nos hace más humanos, el lenguaje. Yo no olvido que el propio término cultura comparte raíz y origen con cultivo. Un libro es una semilla lanzada al azar que con el tiempo puede germinar y dar un gran árbol. Mi Pueblo Lee es esa nube de lluvia que esperamos en tiempos de sequía y que sabemos traerá la vida a nuestros campos. Los libros siempre nos traen vida interior, la más valiosa.